Bueno, estamos aquí en la finca de Adra, es el pimiento rossoneri. Esto está plantado el 28 de junio, es una zona temprano para la zona de Adra, el pimiento rossoneri con resistencia a oídios y nematodos. Aquí se ve la alta producción que tienen los pimientos, el color rocintenso, limpio de oídios, limpio de cualquier tipo de enfermedad. Los tratamientos son muy bajos con los productos antioídios, una planta abierta, muy productiva. En el mercado lo quieren por su alta densidad, porque pesa, es una variedad que pesa mucho, de cuatro cascos y abierta. Es una variedad que se está implantando para temprano, aquí en Almería, en la zona de Adra. ¡Gracias por ver el video!